Soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir. Soy igual que tú. Solo quiero un espacio en el camino. Yo sabré qué hacer y contigo en el camino andaré. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy capaz. Que puedo hacer lo mismo que haces tú. Que tengo en mí tanto que dar. Y así seguiremos juntos y el mundo será de los dos. Soy igual que tú. Gracias. Gracias.